Daber Urbay, parapsicólogo y mentalista, Dr. Honoris Causa, el que más años lleva en la región, convenció a uno de los más incrédulos, da solución a problemas de amor, viajes, enemigos ocultos y envidias. Visite al Dr. Daber Urbay y triunfe en todo. Calle 19, 1250, local 1, pasillo gris, frente a Colpensiones. Separe su cita llamando a los teléfonos 310-375-4087 y 311-390-2594. Daber Urbay, el poder de la fe. Siempre, siempre, a toda hora, a todo momento y en todo lugar y por todo le doy gracias a Dios. Hoy, muchas pero muchas gracias a la Virgen Santísima del Rosario, del Santísimo Rosario, porque el domingo pasado me comunicaron muchas personas lo que habían logrado una vez que participaron en el curso, programa que se realizó el domingo, precisamente en honor a Nuestra Señora del Rosario, que es la misma Madre de Dios. Permítame una comparación bien, un poco material, pero bueno. Renault es Renault, así sea Renault 3, Renault 4, Renault 8. A diferencia de la Virgen, que todas las vírgenes son perfectas y milagrosas, los carros pueden venir unos con menos detalles que atraiga la atención de la gente. La Virgen sí viene con todo, lo que usted necesita y viene cuando usted la implora, cuando usted le solicita la ayuda. A la Santísima Virgen María es para su bien, es para la dicha, es para la esperanza, es para la felicidad, es para el progreso. Entonces hoy es día también de la Virgen, la misma Virgen del Rosario, la misma Virgen de Chiquinquirá, la Santísima Virgen de Chiquinquirá, a la cual el señor Presidente de la República de Colombia fue y le pidió que le ayudara a llegar a la Presidencia de la República. Y en este momento podría decirse que la Virgen lo está iluminando y lo va a iluminar a él, a todo su gobierno y a los colombianos para que podamos vivir en paz. Porque nada nos ganamos si no vivimos en paz y si no tenemos la esperanza de la resurrección y si no creemos en Cristo, que ha resucitado y que igual nos resucitará y que de todo mal nos viene a librar y que él dice, huye del peligro y si no en él perecerás. Si usted no se aleja del peligro, si usted no busca la solución, si usted no pide no recibe, si usted no busca no encuentra, si usted no toca no se le abre, entonces toquemos las puertas del cielo para decirle al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María, gracia les damos, al ángel, a los arcángeles, a las personas del signo Libra, a las que hoy están cumpliendo años muchas bendiciones, a todas las personas de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces, mil felicidades, bienvenidas y bienvenidos a los astros, su destino y los sueños hay, horóscopo para todos, hay cartas, hay temas, hay traslación de efectos inmensamente curativos, como lo han dicho muchas personas que se han curado de graves y mortales enfermedades, de hechizos, de embrujos, de maleficios, de enfermedades desconocidas, de neurosis, de angustia, de nervios, depresión, aburrimiento, drogadicción, impotencia sexual, han pagado deudas, se han librado de enemigos, se han alejado malos vecinos, ya saben ustedes que este jueves, mañana precisamente, estaré con ustedes en Santa Rosa de Cabal, el jueves en Santa Rosa de Cabal, incluso estaré precisamente el sábado en Pereira, atendiendo solamente hasta las dos de la tarde, el sábado hasta las dos de la tarde, el jueves estoy en Santa Rosa, barrio La Hermosa Cuarta Tapa, Última Calle, bienvenidas y bienvenidos, permítanme la primera pausa, en el curso, los astros, su destino y los sueños, punto de partida para recuperar la felicidad perdida, a través del canal de nuestra gente, de Legón Televisión, ya regreso con ustedes. El talismán de la plata, el jabón sacalotodo y los productos del profesor Daber Urbay, están energizados, magnetizados y garantizados, para servir a todo aquel que necesite de una solución inmediata a sus problemas. Estamos ubicados en el local 1 de Fiducentro, Pasillo Gris, calle 19, 1250, frente a Colpensiones, haga sus reservas a los teléfonos 311-390-2594, 310-375-4087, Daber Urbay, Daber Urbay, el poder de la mente. Orémosle a la Santísima Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús, porque orar, pedir a la Virgen, es también llamar la atención de todos los santos y de los ángeles, porque ella es la Reina del Cielo, Arcángel, bendito San Rafael, a San Miguel, implórenlo, quiéranlo, alúmbrenlo, no a los tres mejor, claro, a San Miguel, que nos ha defendido de todo mal, a San Gabriel, que nos ha hecho recuperar la paz en el hogar, a San Rafael, que nos acompaña en el viaje de la vida, y nos acompañará hasta entregarnos a Dios. Concéntrese en que voy a orar por todos ustedes, por sus enfermedades, por sus dolores, por sus inquietudes, por sus trastornos de salud, por sus inconvenientes económicos, para que esa cantidad de cosas malas que le están rondando, desaparezca y le dé paso a cosas muy positivas, a cosas verdaderamente deseables, que se pueden aprovechar y que se pueden compartir, porque estamos en un momento donde nos exige la vida compartir. Dentro de 15 o 20 años, vamos a no aguantar, a no soportar el clima, si seguimos con la desforestación, la polución, el intoxicamiento del aire, que la contaminación, los residuos, si no tenemos conciencia, nos esperan muchas desgracias, fuera de las grandes calamidades económicas que van a haber en el país, las grandes potencias están endeudando aceleradamente, usted también, andamos en un mundo endeudado, los naciones están endeudadas, rompa con esa casi maldición que usted tiene del gota a gota, de las deudas que no le alcanza el sueldo porque no alcanza a pagar las deudas, este jueves me puede visitar en Santa Rosa mañana, en Santa Rosa de Cabal de 2 a 4 de la tarde, el viernes también estaré en Santa Rosa, en Pereira atenderé el sábado, desde las 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, entonces, orémosle a la Virgen, para pedirle por el poder, de Dios de su Hijo, del corazón bendito de Jesús, de los tres alcángeles, y las ventas para su negocio, para que pueda pagar sus deudas, pero antes anoten la dirección en Santa Rosa, San Barrio, La Hermosa, cuarta etapa, última calle, pueden separar sus citas para mañana, al 3.11, 3.90, 25.94, en Pereira, solamente el sábado, y atiendo consultas que separen sus citas, llamen solamente a las personas que separen sus citas, de 10 de la mañana, a 2 de la tarde, el próximo sábado, mañana jueves, en Santa Rosa de Cabal, Virgen, yo te quiero, y yo te adoro, porque nos has dado en los arcángeles, y en el divino niño, el más inmenso tesoro, a ti, santa y adorada Virgen del Carmen, yo te quiero, porque saca las almas del purgatorio, a ti Virgencita bendita del Jordán, porque me has hecho muchísimos milagros, y les has hecho, a muchas personas de otros departamentos, y de otros países, y de otros lugares del mundo, muchos milagros, aquí en el Jardín del Jordán, de la Virgen del Jordán de Pereira, que dio Dios esa gracia, a este departamento, verde y emprendedor católico, religioso y entregado, para que sigamos orando, Santísima Virgen, como lo hacemos en este día, para pedirle por las enfermedades, a todas las vírgenes, a la Virgen de Fátima, a la Milagrosa, a Santa Teresita del Niño Jesús, a la Virgen de la Santa Medalla Milagrosa, le pedimos por la paz, para que usted suelte, para que lo suelten, esas ataduras del mal, para esos nervios, para que su hija, su hijo pueda dejar ese mal camino, esas malas amistades, pueda salir de la droga, te pido Señor, que las personas que estén distanciadas, se acerquen, que los que hayan tenido problemas, los solucionen pacífica, honorable y cristianamente, para que los problemas del hogar, nunca sean problemas, sino bendiciones, comprensión entre padres e hijos, que se amen mucho, y que se estrechen los corazones, y que Dios bendiga a los padres que aman, y que Dios guarde, en una cajita celosa, de mucho amor, a los hijos que son obedientes, para que los hogares, se llenen de esa paz, que ilumina, a la vida, porque la vida hay que iluminarla, alto nos ilumina, pero si la vida, nosotros no la vivimos, con esa luz, que ilumbra en nuestro interior, que se llama fe, sería una vida, triste y aburrida, que señora madre del cielo, ¿sabes qué? Madre mía, madre santa, hay personas endeudadas, hay personas que sufren un calvario, porque no tienen lo suficiente, porque su esposo, les trata mal, porque su esposo, está siendo infiel, porque hay chismes, ven señora, con tus santos ángeles, y arcángeles, y limpia a las personas, porque todos te lo agradecemos, a tu hijo amantísimo, que murió por nosotros, en la cruz, que nos ha librado del mal, como la santa, y adorada imagen, del niño bendito, milagroso Jesús de Praga, a la santísima virgen, del perpetuo socorro, para que tengan dinero, salud y amor, yo le pido virgen santa, que así como aplastaste, la cabeza, de la infernal serpiente, y así como le dijiste, a los de la boda de Canán, haced lo que él, os diga, dile al corazón, de cada uno de ellos, que le oren, y le agradezcan a Dios, por tantos beneficios, recibidos, aquí en este curso, de la verubay, que te rinde, un sincero homenaje, amén, vamos con las personas, que nacieron bajo el signo de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, atención Aries, domina, tu orgullo, y verás mejores resultados, en tu trabajo, Aries, Aries, y en el amor, verás resultados, tu arcángel, predice, una temporada de estabilidad, junto a tu pareja, ideal, enciende, una vela de color amarillo, no se te olvide, enciende, una vela de color amarillo, invocando, al santísimo arcángel, San Rafael, Tauro, el ángel de la guarda, en los amigos, encontrarás, Tauro, el apoyo necesario, para superar, los retos, en tu trabajo, en el amor, los amigos, te ayudarán a conectar, con un ser, que te hará vibrar, enciende, una vela de color blanco, dedícasela, al santísimo arcángel, de la guarda, Géminis, tu arcángel, San Gabriel, mantén bajo control, Géminis, tu impulsividad, en el trabajo, la diplomacia, es la mejor opción, en el amor, tu arcángel, te recuerda, que tus planes, serán una realidad, aunque el tiempo perfecto, aún no ha llegado, enciende, una vela de color azul, al santísimo arcángel, San Gabriel, Cáncer, que rico, que el príncipe del bien, te ayudará a combatir el mal, me refiero a San Miguel Cáncer, reuniones importantes, que te darán respeto, sobre, los deudas laborales, no permitas, que la timidez, limite, tus sueños, en el área sentimental, di las cosas, como las sientas, encender, una vela de color rojo, ayudará mucho, al acercamiento, con el santísimo arcángel, San Miguel, breve pausa, y ya regreso, no sin antes, invitarlos a, escuchen las más apasionadas, el show de Rubén Rodríguez, que bien está, la mañana, la parranda, todos los programas, se pueden ver, por Youtube, por internet, de CNC, pertenecientes, a Legón Televisión, uno que está llamando, y tocando los corazones, sensibilizando, y abriendo puertas al amor, las más apasionadas, con el poeta enamorado, Leonardo Fabio Romano, ya regreso con ustedes, el maestro, Daber Urbay, solucionará su problema, por grave que sea, separe su cita, al 311, 390, 2594, recuerde, 311, 390, 2594, Daber Urbay, gran maestro mayor, maestro, Daber Urbay, no es una leyenda, es la realidad, y vive, para el bien de la humanidad, está usted decaído, no sabe qué hacer, sufre de nervio, le envaría el tema, perdón, el carácter, el genio, se vuelve explosivo, siente cansancio, tiene inclinaciones a descansar mucho, cuidado, que hay un síndrome negativo, de extensión de las cosas, que aprovechan, hay personas que no les da por viajar, por andar, por oír música, hay personas que están encerradas, que no quieren ir a un teatro, no quieren ir a un parque, en una ciudad sobre todo, como Pereira, donde hay tantas cosas, que remueven la juventud, los parques, esos caminos, esas gentes, pobladoras, de un territorio, de gente cívica, acogedora y amable, cuidado, que usted tiene que, incentivar en su vida, todo lo que hay que divertirse, el cine, la buena música, la lectura, de hacer de a todo, de poquito, un poquito de ejercicio, una caminadita, una charlita, no mucho de todo, y sobre todo, hay personas que, ay no, yo me voy a tomar un tinto, para todo es un tinto, para todo es una pasta de adorén, para todo es un docefal, para todo es una migraña, dolores, que se pueden evitar, corrigiendo desórdenes, de alimentación, y además, desórdenes espirituales, nosotros tenemos que ponernos en paz, con nuestra conciencia, hemos servido, no hemos hecho, sino pedir sufrir, y el diablo nos está tapando, y nos está obstaculizando, para lograr el éxito, porque hay energías negativas, energías negativas, que lograron y pudieron vencer, quienes compraron el paquete, quienes lo separaron, quienes están en tratamiento, y quienes mañana, me visitarán, en Santa Rosa de Cabal, mañana jueves y el viernes, estaré en Santa Rosa, el sábado, atiendo en Pereira, desde las 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, voy a dar lectura, a la siguiente carta, le escribe, hombre confundido, atormentado, y en la mala, este año del 2018, desde el comienzo, se sintieron cosas muy raras, en mi casa, mi señora comenzó, con decaimiento, nerviosismo, y un poco de margenio, en este momento, está insoportable, me dice, me dice, maldice, y alega, económicamente, han sido los meses, más difíciles, de toda mi vida, y ahora se me presenta, una mujer, como, queriéndome, extorsionar, dice, que tiene, un hijo mío, y esto me parece, el colmo, mejor dicho, parece, que estuviera, endemoniado, o a veces, me he, reído, como un loco, y pienso, que es un sueño, todo esto, que me está pasando, pero no, ya ve, que es la realidad, le debo visitar, creo que será lo más obvio, le tengo mucha fe, sé que usted, me dará la solución, porque ha solucionado problemas, un tanto, o más graves, que el mío, sacando embrujos, bebedizos, y sorprendiendo, como dicen, a los más incrédulos, hombres, sin saber, que camino, porque, claro hermano, es que está, el que siembra viento, recoge tempestades, usted tuvo un amor pasado, sí, y tuvo un hijo, sí, y es que un hijo, no se tiene, no se puede tener, caballero, entiéndame así, y dejarlo, la señora, pensó que no lo iba a molestar, y no quería molestarlo, pero se presenta la necesidad, ella no lo está extorsionando, ella tiene un hijo suyo, usted tuvo un hijo, la dejó embarazada, y ella dio luz a un hijo suyo, sangre de su sangre, en el, suyo, ahora usted, mire, y viene usted, a decir que lo está extorsionando, no, pero afortunadamente, esto se puede arreglar con las buenas, su señora siente, y tiene dudas, y hay sospechas, ella está esperando, que usted le diga la verdad, créame, yo no estoy interesado, en ganar dinero, sino en ganar seguidores, en que les digan a todos, escuchen a Daber Urbay, envíenle una carta a Daber Urbay, comprueben el conocimiento, la exactitud, la honradez, y la forma transparente, como tiene, de decirle, como hace las cosas, yo le estoy diciendo la verdad, voy a ganar menos plata, pero vamos a salir, muy rápido, de esta situación, y usted va a entender, que todo esto, es un estado mental, de negatividad, de deuda, que usted está endeudado, con un hijo suyo, con la vida, su conciencia, no lo va a dejar tranquilo, y usted va a sentir desórdenes, su señora tiene que sentir, que usted no es el mismo, porque es que hay un hijo, necesitando, aguantando hambre, pasando necesidades, una mujer, que si lo quiso, y que no quería molestarlo, pero una vez que usted la olvida, y se despreocupa, de su obligación, con su deber, que no lo hiciera como deber, que lo hiciera como lo hacen, los buenos padres, con gusto, con cariño, usted tendría premios incalculables, y no estaría pasando, la situación que está pasando, pues imagínese usted, que hay un niño, pasando necesidades, un niño indefenso, un niño que no puede hablar, un niño que no puede trabajar, una mujer que tiene que ver, por su vida, por ayudarle, y tiene que trabajar con su niño, sería mejor que arreglara, por las buenas, y arreglemos primero, su situación con su señora, que está nerviosa, está aburrida, está deprimida, quiere dejarlo, las relaciones sexuales, entre los dos, no está funcionando, usted se despreocupa mucho, de su señora, cómo no, cómo va a creer usted, que es una mujer, sincera, entregada, ella no lo está molestando, ella sabe que está, funcionando algo malo, y eso malo, está funcionando, porque hay envidias eso, y hay personas chismosas, el trabajo suyo, no es un trabajo de meses, es un trabajo de días, pero es un trabajo, de concientización, usted venga, porque mientras, usted tiene que hablar, con su señora, y decirle la verdad, antes de que ella le diga, era que yo estaba esperando, que usted me hablara, ¿por qué no confío en mí? Confíe que ella es buena, claro que ella en ese estado, que está últimamente, pues usted, le tuvo que haber tenido, un poquito de miedo, pero ojo, que el miedo es asesino, el miedo nos acobarda, el miedo no tiene armas, pero nos mata, el miedo no tiene voz, pero nos llena de confusión, el miedo, nos hace sentir desesperación, hombre, hable con claridad, con claridad, esto pasó, esto es así, quiero ser sincero, pero no antes de venir, tiene que ser, después de que venga donde mí, si le dice ahora, se forma, una pelea, que no tendrá, mejor dicho, sino que, correr usted, pero ahorita, se viene lentamente, a buscarme, mañana en Santa Rosa, es un día muy lindo, estoy desde las 2, atención, no antes, ni hasta las 7, sino de 2, a 5 y media de la tarde, se paren su cita, al 3, 11, 3, 90, 25, 94, claro está, que también estaré, el viernes, se le va a solucionar el problema, van a desaparecer los ruidos, es una cosa psíquica, pero de todas maneras, ya se ha dado, ya hay una compenetración, ya sus canales psíquicos, están percibiendo, algo que su mente proyectó, porque usted ya está culpando, de pronto a la señora, de que le está haciendo algo, y eso no es, que le estén haciendo nada, es su espíritu, es su conciencia, que le está remordiendo, es su conciencia, que se lo está carcomiendo, es la conciencia, que lo está obligando, querido hermano, gracias a Dios, creyó en mí, confió en mí, supo que no perdió el tiempo, y que no lo perderá, quien confía en mí, quien compra el talismán, las personas, que me visitarán mañana, las que me visitarán, el viernes, en Santa Rosa, y las que me visitarán, el sábado, aquí en Pereira, comprobarán, porque me llaman, David Urbay, y el poder de la fe, y porque he podido, permanecer por más de 50 años, desde aquí, del eje cafetero, sirviéndole al mundo entero, entonces caballero, su problema, ha comenzado a solucionarse, no deje para el sábado, hoy, perdón, mañana, hoy es día de la virgen, bendita, y nos va a ayudar, cosas increíbles, entonces mañana, lo espero, o el viernes, porque ya para el sábado, será, será tardecito, hágame, hágame caso, las cosas se solucionarán, le darán una partecita, a su niño, y las cosas mejorarán 100%, que Dios lo bendiga, muchas gracias por su carta, y muy buena suerte, atención las personas, vamos a una pausa, y ya regreso con ustedes. No siga siendo prisionero, de sus vicios y dudas, encuentre una luz de esperanza, para su vida, sus problemas, siempre tendrán una solución, en manos del maestro, Daber Urbay, la salud, el amor, la tranquilidad, y el equilibrio financiero, y mental, llegarán a usted, primeramente, con el poder de Dios, y la sabiduría, del maestro, de maestros, en ciencias ocultas, Daber Urbay. Atención las personas, que nacieron bajo el signo, zodiacal de Leo, Leo, su arcángel Juviel, algunas situaciones familiares, serán prioritarias, durante estos próximos días, atención Leo, deberás estar pendiente, de la salud, de padres o niños, en el hogar, en el aspecto emocional, el ángel, del señor, te dará, las pautas necesarias, para solucionar las cosas, con tu pareja, enciéndele, al arcángel Juviel, una vela de color azul, atención Virgo, el santísimo arcángel, San Gabriel, te recomienda, una vela verde, deberás, dudarás, acerca de las ventajas, de asumir, un nuevo proyecto, recuerda realizarlo, solamente, si se te trae paz, a tu vida, en el amor, estarás, Virgo, entre dos opciones, una, que amas, y otra, que te conviene más, a tus intereses, enciende, una vela verde, atención Libra, el arcángel Uriel, momento ideal, para llegar, a un equilibrio, en el área económica, avances, en todo lo relacionado, con trámites, o procesos legales, en el amor, tu arcángel, te recomienda, ser justo, en el trato, que brindes, a tu pareja, enciende, una vela, de color rosa, escorpión, el arcángel, San Miguel, te pide, que enciendas, vela blanca, cambios, y más cambios, harás, que desees, moverte, de tu actual trabajo, espera con fe, pues una nueva oportunidad, no tardará en llegar, en el amor, tu ángel, te previse, importantes visitas, de personas, llegadas, de otros, lugares, breve pausa, y última pausa, y regreso enseguida, apareció, una luz poderosa, una luz llena de energía y magnetismo, una luz llena de calor humano, la luz de los desamparados, la luz de la paz, en el horizonte colombiano, la luz del presente, y el futuro, hermanas, estaban atrancados, estaban atrancados, bloqueados, o sumidos, en un mundo confuso, de amarguras, de deudas, de problemas, solucionaron, porque visitaron a David Urbay, y yo le enseñé, con el poder de Dios, a triunfar en la vida, usted puede visitarme, precisamente, mañana, y el viernes, en Santa Rosa de Cabal, a partir de las dos de la tarde, en el barrio, la hermosa, Cuarta Tapa, Última Calle, y el sábado, estaré con ustedes en Pereira, en Pidu Centro, Local 1, Pasillo Gris, desde las 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, Sagitario, atención Sagitario, tu Arcángel San Rafael, a belleza de compañía, que es el Arcángel San Rafael, enciéndele una vela amarilla, y también te dará riqueza, el Arcángel San Rafael, comienzan a abrir puertas, en tu aspecto de negocio, buenas posibilidades, Sagitario, de éxito, aunque a costa, de un inmenso esfuerzo, durante esta semana, en el amor, reuniones y salidas, ayudarán a activar, aún más, la conexión, con tu pareja, enciende una vela amarilla, Capricornio, Arcángel Saquiel, miran nuevas opciones de trabajo, pues las mejores oportunidades de triunfo, aún no han llegado, arriesga y comenzarás a sentir, la llegada de grandes bendiciones, a tu vida, en el aspecto emocional, tu Arcángel, te recomienda ver, todas las opciones, antes de establecer compromisos, te invito a encender, una vela morada, Acuario, Acuario, cierra ciclos, y comenzarás, a transformar la realidad, te dice, tu Arcángel Uriel, darle una oportunidad, solo a aquellos, que en realidad, la merecen, y demuestra, que, genuino interés, enciende una vela amarilla, Pisces, el Arcángel, Chamuel, Pisces, te dice, que enciendas, una vela blanca, un ciclo positivo, en el área laboral, debido, a que, iniciarás, proyectos, que te llegan al corazón, en el ámbito emocional, el amor soñado, seguirá dándote, inmensa felicidad, y apoyo, como el apoyo, que nos dan los santos ángeles, la Virgen María, y todos los santos, el sagrado corazón, de Jesús, hemos aprendido, a decirle, sagrado corazón, en ti confío, bendiciones, para todos, sus hijos, que esta bendición, también alcance, a mis hijos, a mí, y a todos ustedes, que el Señor, nos cura, con su santo manto, y que bajo la capa dorada, de la inmensa riqueza, de este Colombia pujante, nos cubra, con todo su oro, y que desaparezca, tanta sangre derramada, por tantos héroes, y que brille, el sol, de la esperanza, como es la riqueza, incalculable, de las minas, y el oro, y las esmeraldas, las mujeres, los casos, los hechos, y las vivencias, colombianas, este es talento, colombiano, desde Pereira, para todo el mundo, a través de, www.cncregional.tv, Legón Televisión, y CNC, el canal de nuestra gente, mil bendiciones, para todas, y para todos. Porque usted lo ha pedido, y Dios así lo ha permitido, ahora, Daber Urbay atenderá, en Santa Rosa de Cabal, visítenos, en la carrera 25, número 1810, Barrio La Hermosa, Cuarta Etapa, o separe su cita, al 310, 375, 4087, y 311, 390, 2594, Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay.